En estos tiempos estamos asistiendo a cambios en el mundo del vino y que en algunos casos podrían definirse como revolucionarios y el de hoy es uno de ellos. Estamos acostumbrados a asociar los vinos de Montilla con los generosos y con la uva Pedro Jiménez, pues bien, esto está cambiando y junto a estas elaboraciones mundialmente conocidas están surgiendo otras miradas que pueden abrir nuevos caminos de futuro. Presentamos hoy un espumoso elaborado por el método tradicional o champa noise con Pedro Jiménez. Lo elabora la bodega Robles y Francisco Robles es el bodeguero. Básicamente han sido dos los motivos que nos movieron a dar este paso en el espumoso. Primero fue la tipología de suelo que tenemos, son tierras albarizas, tierras muy ricas en carbonato cálcico, tierras similares a la de champaña y después otro de los elementos que nos hizo dar este paso hacia los espumosos. El método tradicional fue la levadura. Entendemos que cuando tomamos un fino esas notas de bollería, de panadería, que siempre recordamos en esas crianzas biológicas, queríamos saber qué pasaba con esta levadura si la sometíamos a una segunda fermentación en botella. Este vino pionero procede también de cultivos pioneros en el viñedo ecológico porque así son trabajados desde 1999 y además ha habido un trabajo de investigación sobre las levaduras. Aquí lo que hemos hecho es un proyecto de investigación con el IFAPA de cabra. Digamos que el proyecto consiste en ver esas cualidades organolécticas, como decíamos que queríamos saber cómo evolucionaba la levadura. Para esto lo que hacemos es una vendimia muy temprana. Para un vino normal generoso estamos vendimiando la uva con 13,8 grados de baume, mientras que para el espumoso la vendimiamos a 10 gramos o 10 grados de baume. ¿Qué quiere decir? Que cogemos la uva con un gran alto contenido en acidez que nos va a permitir después darle mucha viveza al vino. La primera fermentación se hace en inoxidable. Para la segunda fermentación la bodega ha optado por tres crianzas, 18, 24 y 36 meses en rima. Nosotros hemos probado el de 24. A los 24 meses de estar en rima procedemos a ponerlo en punta. Una vez que ya vamos a hacerle lo que es el de huelle, justamente el dosaje que utilizamos es el mismo vino. No queremos usar licor de expedición de vinos generosos, que tenemos algunas pruebas y son espectaculares, pero en este caso nuestro espumoso es 100% Pedro Jiménez. Quiere decir, cuando hacemos el de huelle, volvemos a rellenar esa botella con el mismo vino que estamos trabajando y a partir de ahí, bueno, pues tenemos un vino con, la verdad, con una burbuja elegantísima, con una burbuja, lo que es la corona muy activa, con los rosarios muy tensos y lo que más nos gusta es justamente esas notas de panadería y bollería que nos aporta esta variedad de uva y estas levaduras, ¿no? Pues lo probamos, desde luego es diferente. No se parece a ningún otro espumoso que hayamos probado antes en España. Recuerda algo en nariz a esas notas florales y en cierto modo melifluas de la Pedro Jiménez, pero es un recuerdo, no predomina. Y como contraste tenemos la sequedad en el vino, que es un brusnatur, recordemos, la categoría de espumosos que menos azúcar residual tiene. Pero lo que más apreciamos es efectivamente ese carácter derivado de la evolución de la levadura en la segunda fermentación. Son esas notas de panadería y de bollería que nos avanzaba el bodeguero, que están así muy presentes. Y al final, todas esas características, la acidez de la vendimia temprana, el carácter varietal de la Pedro Jiménez, esa burbuja fina y persistente y esa sequedad, hacen que estemos ante un vino realmente singular. Es el Robles espumoso 24 meses de bodegas Robles en Montilla. Un vino sorprendente que merece la pena conocer. Salud. Bebinos. Degustar España. Radio Nacional.